Un barrilito Un barrilito cervecero Tú que sabes de mis penas Y lo mucho que la quiero Anda y dile que la espero Que por ella yo me muero Dile que vuelva ligero Un barrilito cervecero Dile que no se olvide de mí Que mi amor, mi vida yo le di Sin ella no puedo vivir Dile que vuelva pronto a mí Dile que no se olvide de mí Que mi amor, mi vida yo le di Sin ella no puedo vivir Dile que vuelva pronto a mí ¡Oh! 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 Un barrilito Un barrilito Un barrilito cervecero Tú que sabes de mis penas Y lo mucho que la quiero Anda y dile que la espero Que por ella yo me muero Dile que vuelva ligero Un barrilito cervecero Dile que no se olvide de mí Que mi amor, mi vida yo le di Sin ella no puedo vivir Dile que vuelva pronto a mí Dile que no se olvide de mí Que mi amor, mi vida yo le di Sin ella no puedo vivir Dile que vuelva pronto a mí ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato El año pasado dije que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dije que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? A gozar esta Navidad también hay que gozar el Año Nuevo Arbolito de Navidad Si no me das tu cariño me muero A gozar esta Navidad también hay que gozar el Año Nuevo Arbolito de Navidad Si no me das tu cariño me muero Una copita de vino Una copita de vino y otra copita de ron Y un son paisa colombiano para que alegres el corazón Una copita de vino y otra copita de ron Y un son paisa colombiano para que alegres el corazón Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? ¡Oye los vacas viejas! ¡Te lo volviste un paisa! Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Ya en diciembre Jesús ha de nacer Lo esperamos llenos de alegría Porque un ángel anuncia a una mujer Que él es la madre, la Virgen María Que Jesús al portal ha de venir Lo alumbrarán los rayos de la luna En una paja se la ha de dormir Por ser tan santo quiso allí su cuna Ya nació el niño, ya nació bien Vamos toditos para Belén Ya nació el niño, ya nació bien Vamos toditos para Belén Cuando llegue el niño Dormirá en su nido Desnudito y azotado por el viento Como rey del cielo quiere ser sufrido Como bien y humilde llegará contento Que Jesús, el único tesoro Que a nuestras almas nos viene a iluminar No quiere encanto, ni riqueza, ni oro Sino almas para poder salvar Ya nació el niño, ya nació bien Vamos toditos para Belén Ya nació el niño, ya nació bien Vamos toditos para Belén Diciembre Ya en diciembre que esto usa de nacer Lo esperamos lleno de alegría Porque un ángel anuncia a una mujer Que era la madre, la Virgen María Que Jesús a portala de venir Lo alumbrarán los rayos de la luna En una paja se la ha de dormir Por ser tan santo quiso allí su cuna Ya nació el niño, ya nació bien Vamos toditos para Belén Ya nació el niño, ya nació bien Vamos toditos para Belén Ya nació el niño, ya nació bien Vamos toditos para Belén Ya nació el niño, ya nació bien Vamos toditos para Belén Vamos toditos para Belén Vamos toditos para Belén Perfecto Y como me duele Ya estoy tan lejos Y a la vez Cerquita, cerquita Verdad Dios, verdad Dios Comprendo que las distancias Pueden ser causa del olvido Comprendo que las distancias Pueden ser causa del olvido Pero yo tengo más ansias Pero yo tengo más ansias De ver a lo más querido Pero yo tengo más ansias De ver a lo más querido Como extraño Como extraño el hogar De Cecilia, su compañía Como extraño el hogar De Cecilia, su compañía Sin poderme regresar Lentamente pasan los días Sin poderme regresar Lentamente pasan los días Lentamente pasan los días Uuuh Heee! 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 Quiero besarla con ansia y no puedo, qué dolor Quiero besarla con ansia y no puedo, qué dolor Porque millas de distancia me separan de mi amor Porque millas de distancia me separan de mi amor El amor se valora cuando uno se va del nido El amor se valora cuando uno se va del nido Aunque sé que ella me adora, parece que la he perdido Aunque sé que ella me adora, parece que la he perdido Estás en el recuerdo y entre las cosas Más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas Más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Que amargo es saber que ya no puedes vivir conmigo Y que dulce es conocer que sigues siendo mi amigo Los tiempos y las gentes se pierden en la distancia Pero tú vives cercano como una rosa en mi mano Aunque ha pasado tanto después que nos separamos Te quiero con los recuerdos de las cosas que soñamos Estás en el recuerdo y entre las cosas Más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas Más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Que dulce es pensar que tú fuiste tan grande en mi vida Que amargo es reconocer que nos causamos heridas Las noches y los días se vuelven una cadena Y resurgiré tu recuerdo aliviándome las penas Buscando una ilusión me he convertido en ajena Pero aquí en mi corazón Tu voz cambia dulce y buena Estás en el recuerdo y entre las cosas Más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas Más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí ¡Ay, la mi cumbia! ¡Volociana! ¡Volociana! Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor, norma mía Escúchame esta canción, que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor muy sincero ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré No sabes qué pena tengo en mi alma Me voy pero volveré, ay nunca dudes de mí Así te lo prometí, norma mía Música Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor, norma mía Escúchame esta canción, que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor muy sincero ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré No sabes qué pena tengo en mi alma Me voy pero volveré, ay nunca dudes de mí Así te lo prometí, norma mía Música 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 Traigo este ramo de flores para ti Flores para ti Flores para ti Son de pompones y orquídeas de Medellín De Medellín De Medellín Música Recibe muchas felicitaciones Que lindo es triunfar y coronar Tus padres, amigos y compañeros Todos te queremos felicitar Felicitaciones 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 Hoy te queremos dar Felicitaciones 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 Hoy te queremos dar Y como dice mi canción Felicitaciones Felicitaciones Traigo este ramo de flores para ti Flores para ti Flores para ti Son de pompones y orquídeas de Medellín De Medellín De Medellín Música Recibe muchas felicitaciones Que lindo es triunfar y coronar Tus padres, amigos y compañeros Todos te queremos felicitar Felicitaciones 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 Hoy te queremos dar Felicitaciones 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 Hoy te queremos dar Vamos todos con el coro Cantemos felicitaciones 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 Hoy te queremos dar Armenia Eleonora para mí es una flor de plena Espléndide Eleonora para mí es una flor de espléndide Tiene una hermosura bella Que jamás olvidaré Tiene una hermosura bella Que jamás olvidaré Ay mira Eleonora Venga acá Dame un abrazo de verdad Ay mira Eleonora Venga acá Dame un abrazo de verdad Como ella se ha penetrado en lo marco Hondo de mi alma Hondo de mi alma Como ella se ha penetrado en lo más hondo de mi alma Cuando no te veo Eleonora Yo sufro y pierdo la calma Cuando no te veo Eleonora Yo sufro y pierdo la calma Ay mira Eleonora ven acá Dame un abrazo de verdad Ay mira Eleonora ven acá ¡Dame un abrazo de verdad! ¡Ay, cumbia! Me preguntan mis amigos, ¿tienes mala situación? Me preguntan mis amigos, ¿tienes mala situación? No saben lo que es cariño, ni saben lo que es amor No saben lo que es cariño, ni saben lo que es amor ¡Ay, mira Leonora, ven acá! ¡Dame un abrazo de verdad! ¡Ay, mira Leonora, ven acá! ¡Dame un abrazo de verdad! 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 ¡Ay, negrita aquí doceña, yo te canto este porro Porque tienes plata y oro de esta tierra que añoro Representa la riqueza de mi tierra colombiana Muchachita aquí doceña, muchachita aquí doceña El que llega allí se amaña ¡Y me voy solito! Para aquí doceña, muchachita aquí doceña ¡Para aquí doceña! Ay, negrita, aquí tu seña Yo te canto este porro Que tienes plata y oro De esa tierra que añoro Representa la riqueza De mi tierra colombiana Muchachita aquí tu seña El que llega y se amaña ¡Ey, cuay! ¡Y al bolsito! ¡Ey, cuay! ¡Ay, negrita, aquí tu seña! Yo te canto este porro Tú que tienes plata y oro De esa tierra que añoro Representa la riqueza De mi tierra colombiana Muchachita aquí tu seña El que llega y se amaña ¡Ey, cuay! ¡Ey, cuay! ¡Ey, cuay! ¡Eh, cuay! ¡Y, cuay! ¡Eh, cuay! ¡Venga, cuay! Cuando oigo este clarinete y suena esta melodía La bailo toda la noche hasta que me llegue el día Bailé en esta cumbia buena, a pie pelo y sin babucha Porque cuando yo la escucho, el cuerpo se me peluca A la nuñez, con que mezcla el clarinete Que es la cumbia, suena tu melodía Que es la fiesta, bailaré toda la noche Con mi negra, hasta que llegue el día Rebúscate negra Agárrate la pollera ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué elegida! ¡Vale, vale! ¡Susura! Goza en la sabrosa cumbia, con una pareja buena Que viene el once de noviembre, pa' bailar en Cartagena Los que tocan esta cumbia, son los hijos de Abraham Núñez Por eso siempre la bailan, sábado, domingo y lunes Abraham Núñez, gózame el clarinete, que es la cumbia Suena tu melodía, que es la fiesta, bailaré toda la noche Con mi negra, hasta que llegue el día We, 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 power ¡Gracias por ver! 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 ¡Negra! ¡Gracias por ver! Música Las olas se van y vuelven, como queriendo decir Negro no te desesperes, lanza al viento tu sufrir Hay un proverbio que dice, no pierdas las esperanzas La constancia siempre vence, lo que la dicha no alcanza Por eso sigo esperando, aquí a pie de mi bohío En la orillita del mar, aunque me muera de frío Esta cumbia lastimera, yo canto con sentimiento Ay si mi negra volviera, se acabaría mi tormento Paso las horas pensando, si algún día volverás Aquí la estoy esperando, aquí en la orilla del mar Negra y grata ¿Por qué te fuiste? Vete, no me dejes Y los éxitos a la luna Ahora si yo me voy pa' la luna Y también me llevo a mi negrita Y como yo no tengo fortuna A buscarla voy a la lunita Y como ya están de moda Los viajes pa' los planetas Oye mi negra del alma Prepárame la maleta Mariana estoy en la luna Y me grita cantando Y los marcianos ansiosos Ya me estarán esperando Pienso poner En Saturno una fábrica de vino Para Kevin Van contentos toditos los Saturninos pero en la luna Las señores fijaré en mi Residencia Tentaré ya Los motores Y adiós a la Concurrencia Y en la lunita viviré Y como ya están de moda Los viajes pa' los planetas Oye mi negra del alma Prepárame la maleta Mariana estoy en la luna Con quien me grita cantando Y los marcianos ansiosos Ya me estarán esperando Pienso poner En Saturno una fábrica de vino Para Kevin Van contentos toditos los Saturninos pero en la luna Las señores fijaré en mi Residencia Vendale ya Los motores Y adiós a la Concurrencia Y en Saturno Tomaremos El rico vino Pasándolo Tomate Oye lo Colombia Dígalo Dígalo Pero en la luna Señores fijaré en mi Residencia Prendale ya Los motores Y adiós a la Concurrencia Llega Y adiós a la Juvote La Y adiós a la Dígalo El Ya Llegal Y adiós a la ¡Gracias! 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 La negra que yo tenía me ha dejado abandonado Qué triste está mi boío, está frío y desolado Mi mochila y mi atarraya acompañan mi dolor Ya no hay pesca que me alegre desde que se fue mi amor Paso las horas pensando si algún día volverás Aquí la estoy esperando, aquí en la orilla del mar Negra, ¿por qué me dejas? Las olas se van y vuelven, como queriendo decir Negro no te desesperes, lanza al viento tu sufrir Hay un proverbio que dice, no pierdas las esperanzas La constancia siempre vence, lo que la dicha no alcanza Por eso sigo esperando, aquí a pie de mi boío En la orillita del mar, aunque me muera de frío Esta cumbia lastimera, yo canto con sentimiento Ay si mi negra volviera, se acabaría mi tormento Olvidarte nunca, yo te amaré siempre Olvidarte nunca ¿Cómo te puedo olvidar si vives en mí, en mi corazón? ¿Cómo poderte olvidar si siempre has sido mi más grande amor? ¿Cómo poder olvidar que juntos vencimos penas y dolor? Risas también compartimos momentos del alma, nuestro amor vivió ¿Cómo poder olvidarte si por siempre voy a amarte? Tú me pides que me olvide, pero mi alma grita imposible olvidarte Olvidarte yo nunca podré, porque en mi destino solo cuentas tú Aunque pase el tiempo yo te llevaré, y has dado a mi vida una bella luz Olvidarte nunca, yo te amaré siempre Olvidarte nunca, yo te amaré siempre ¡Oy! Y volvieron los éxitos Olvidarte nunca, yo te amaré siempre Olvidarte nunca ¿Cómo te puedo olvidar si vives en mí, en mi corazón? ¿Cómo poderte olvidar si siempre has sido mi más grande amor? ¿Cómo poder olvidarte si por siempre voy a amarte? Tú me pides que te olvide, pero mi alma grita imposible olvidarte Olvidarte yo nunca podré, porque en mi destino solo cuentas tú Aunque pase el tiempo yo te llevaré, y has dado a mi vida una bella luz Olvidarte nunca, yo te amaré siempre Olvidarte nunca, yo te amaré siempre ¡Galleta! ¡Galleta! ¡El sonido del futuro! Olvidarte yo nunca podré, porque en mi destino solo cuentas tú Aunque pase el tiempo yo te llevaré, y has dado a mi vida una bella luz Olvidarte nunca, yo te amaré siempre Olvidarte nunca, yo te amaré siempre ¡Linares! ¡Linares! ¡Voy! ¡Claudia! Lindo recuerdo que me han dejado, esos años viejos que nunca voy a ver Lindo recuerdo que me han dejado, esos años viejos que nunca vuelven Ay, yo quisiera volver, aquellos años atrás, para volver a gozar, para volver a bailar Ay, yo quisiera volver, aquellos años atrás, para volver a gozar, para volver a bailar Pero no sale conmigo, pero no sale con rincos Lindo recuerdo, mami LINDOS RECUERDOS QUE ME HAN DEJAO ESOS AÑOS VIEJOS QUE NUNCA VUELVEN LINDOS RECUERDOS QUE ME HAN DEJAO ESOS AÑOS VIEJOS QUE NUNCA VUELVEN AY YO QUISIERA VOLVER AQUELLOS AÑOS ATRÁS PARA VOLVER A GOZAR, PARA VOLVER A BAILAR AY YO QUISIERA VOLVER AQUELLOS AÑOS ATRÁS PARA VOLVER A GOZAR, PARA VOLVER A BAILAR AY YO QUISIERA VOLVER AQUELLOS AÑOS ATRÁS PARA VOLVER A GOZAR, PARA VOLVER A BAILAR AY YO QUISIERA VOLVER AQUELLOS AÑOS ATRÁS PARA VOLVER A GOZAR, PARA VOLVER A BAILAR AY YO QUISIERA VOLVER A BAILAR RE GHOST Desde niña me enamoraste, de mi vida tú te adueñaste Y estos bellos años de juventud fueron junto a ti El amor que siempre soñaste, en mi corazón lo encontraste Yo te di mi cuerpo en momentos llenos de mucho amor Yo fui tu amiga, yo fui tu amante Y al altar un día yo fui contigo por ser feliz Y varios hijos te di, y nuestro hogar se formó Y ahora no sé por qué todo el amor terminó Otra mujer me robó toda la felicidad Y a nuestros hijos todo el cariño de su papá Piénsalo bien, piénsalo bien Si yo merezco que tú me olvides, piénsalo bien Piénsalo bien, piénsalo bien Quién ha sufrido todo este tiempo por tu querer Y varios hijos te di, y nuestro hogar se formó Y ahora no sé por qué todo el amor terminó Y ahora no sé por qué todo el amor terminó Otra mujer me robó toda la felicidad Y a nuestros hijos todo el cariño de su papá Piénsalo bien, piénsalo bien Si yo merezco que tú me olvides, piénsalo bien Piénsalo bien, piénsalo bien Quién ha sufrido todo este tiempo por tu querer Ay, 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 goza Con Ledy Manzano Awww Alló, doy, 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 doy Ay, 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 ay Ajámy,いい, win, win Los nuevos atos, Jubleje, Sevilla De que valen la vida el orgullo y la vanidad La vida es una luz que cualquier rato se apaga De que valen la vida el orgullo y la vanidad La vida es una luz que cualquier rato se apaga Uno tiene un plazo que siempre se va a llegar Y en el cementerio todo el orgullo se acaba Uno tiene un plazo que siempre se va a llegar Y en el cementerio todo el orgullo se acaba Julio Cárdenas En el convenio Mi amigo ¡Gracias! ¡Gracias! Se acaba la alegría, se acaban los placeres Y solo nos espera es una triste tumba fría Se acaba la alegría, se acaban los placeres Y solo nos espera es una triste tumba fría Solo la tristeza la lleva el que se muere Y el que queda vivo lo siente por unos días Solo la tristeza la lleva el que se muere Y el que queda vivo lo siente por unos días ¡Gracias! 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 Eternamente te amaré Sin condición alguna ¡Los padrinos! Desde el momento en que te vi supe mi amor Que colmarías tú mi ser, mi corazón No sabes cuánto imaginé a alguien como tú Que diera vida a mi ilusión, tanta pasión Eternamente viviré amándote Con todo el alma, te lo juro Porque has colmado de emoción y de alegría El mundo triste en que vivía Eternamente yo te quiero, te quiero Eternamente yo te adoro, te adoro Eternamente yo te quiero, te quiero Eternamente yo te adoro, te adoro Desde el primer momento te amé Cuando estoy solo pienso en ti y soy feliz Me desespero por tenerte junto a mí La única forma de poder sobrevivir Es a tu lado compartiendo mi existir Y pienso en ese amanecer juntos tú y yo Dueños del tiempo sin medida Naufragando en tanta emoción Naufragando en tanta emoción día tras día Eternamente, qué alegría Eternamente yo te quiero, te quiero Eternamente yo te adoro, te adoro Eternamente yo te adoro, te adoro No sobreviviré sin ti, baby Eternamente yo te adoro, te adoro Te quiero, te quiero, eternamente yo te adoro Eternamente yo te adoro, te adoro Eternamente yo te quiero, te quiero Eternamente yo te adoro, te adoro Borraste mis penas y me llenaste de amor Eternamente yo te adoro, te adoro Eternamente yo te adoro, te adoro Bonita es la vida del que oferla Del músico y el policía Porque gozamos noche y día De lo más bello que es la mujer Que reyó la vida de esos tres Contando la movida como es Tengan plata, tengan coche Vistan bien para que vean Canten bien de día de noche Y las llavitas lo pelean Que reyó la vida de esos tres Gozándolo no vida como es Las llavitas de hoy en día Quieren tres de buena gana Se mueren por un policía Pero será por la macana Ay, que reyó la vida de esos tres Gozándolo no vida como es Solo siempre Ya te adoro No sé De la muerte como es De la muerte como es Veo Elizabeth Número Sen Tú eres el amor, el amor que voy buscando Tú tienes ese amor, pero no quieres darlo Y mira como sufro, y mira como lloro Porque tú no me entregas mi vida ese tesoro No seas mala conmigo, no te muestres ajena Tú tienes el alivio, para curar mis penas Yo te quiero besar, hasta volverme loco Te quiero devorar, pero poquito a poco Escucha por favor, mi ruego lastimero Si no me das tu amor, morirme yo prefiero De tu cuerpo y tus besos, quiero ser el primero Pero tú no me quieres, y yo por ti me muero Me dices que mañana, que no me desesperen Y pasan las semanas, y yo esperé que esperen Yo te quiero besar, hasta volverme loco Te quiero devorar, pero poquito a poco Y de tanto esperar, yo ya me estoy cansando No me hagas más soñar, mejor me dices cuando De pensar y esperar, me estoy volviendo loco No puedo trabajar, y sé que estoy haciendo A dónde iré a llegar, con este sufrimiento No te puedo sacar, ya de mi pensamiento Yo te quiero besar, hasta volverme loco Te quiero devorar, pero poquito a poco Te quiero metric 아까, ya de mi pensamiento Y de Tocca van a llegar, voy a sentir Ah, como si no me desesperen No te quiero 클릭o Ah, como si te quiero Tocca van a llegar, van a llegar ¡Alegresen pues muchachos que llegó la Navidad! ¡Que llegó la Navidad! ¡Alegresen pues muchachos que llegó la Navidad! ¡Que llegó la Navidad! ¡Se acerca el mes de diciembre que nos trae felicidad! ¡Que nos trae felicidad! ¡Se acerca el mes de diciembre que nos trae felicidad! ¡Que nos trae felicidad! En mi casa está naciendo el arbolito de Navidad, el arbolito de Navidad En mi casa está naciendo el arbolito de Navidad, el arbolito de Navidad Ya tiene los regalitos que el niño Dios nos va a dar, que el niño Dios nos va a dar Ya tiene los regalitos que el niño Dios nos va a dar, que el niño Dios nos va a dar El veinticuatro en la noche el niño Dios va a nacer, el niño Dios va a nacer El veinticuatro en la noche el niño Dios va a nacer, el niño Dios va a nacer En unas humildes pajas en un portal de Belén, en un portal de Belén El treinta y uno de diciembre yo lo voy a festejar, yo lo voy a festejar El treinta y uno de diciembre yo lo voy a festejar, yo lo voy a festejar Saludando el año nuevo y despidiendo el que sepa y despidiendo el que sepa Saludando el año nuevo y despidiendo el que sepa Y despidiendo el que sepa, despidiendo el que sepa Despidiendo el que sepa, despidiendo el que sepa Gostándome la mujer aunque me pegue un rayón Gustándome la mujer aunque me pegue un rayón Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón No lo sufre el corazón No lo sufre el corazón Agárrate, coño, agárrate Yo todavía una mujercita pero de mal corazón Yo todavía una mujercita pero de mal corazón Cuando quedaba solita siempre me daba el rayón No quedaba solita siempre me daba el rayón Siempre me daba el rayón Siempre me daba el rayón Yo todavía una mujercita pero de mal corazón Yo todavía una mujercita pero de mal corazón Cuando quedaba solita siempre me daba el rayón Cuando quedaba solita siempre me daba el rayón 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 Yo voy a tocar un porro, candelo soy bullanguero Yo voy a tocar un porro, candelo soy bullanguero Pa' que lo bailen socorro, Teresa, Nubia y Consuelo Pa' que lo bailen socorro, Teresa, Nubia y Consuelo Este es del porro costeño, que es sabroso y bullanguero Pa' que muevan la cadera, las muchachas con los viejos Pa' que muevan la cadera, las muchachas con los viejos Yo voy a tocar un porro, candelo soy bullanguero Yo voy a tocar un porro, candelo soy bullanguero Pa' que lo bailen socorro, Teresa, Nubia y Consuelo Pa' que lo bailen socorro, Teresa, Nubia y Consuelo Este es del porro costeño, que es sabroso y bullanguero Pa' que muevan la cadera, las muchachas con los viejos Pa' que muevan la cadera, las muchachas con los viejos Sabroso Pa' que muevan la cadera, las muchachas con los viejos Pa' que muevan la cadera, las muchachas con los viejos Pa' que muevan la cadera, las muchachas con los viejos Pa' que muevan la cadera, las muchachas con los viejos Pa' que muevan la cadera, las muchachas con los viejos Pa' que muevan la cadera, las muchachas con los viejos Pa' que muevan la cadera, las muchachas con los viejos Un hombre con pantalones No se pone con tanta bulla Si ella fue la esposa tuya Y si te salió de segunda a mí No me interesan tus rumores Después que la abandonaste Y la arrojaste a la basura Hoy te arrepientes como Judas Pero hoy es demasiado tarde Miguel Pa' que resuelvas tu duda Ay déjate de bailar Miguel Que la vida es una y bonita Déjame quieta la mujer Vive tú y deja que otro viva Respeta las leyes Miguel Que el buen hombre Dios lo duplica Cantando, cantando, cantando Me muero por ella Cantando, cantando, cantando Cantando te diré Lo cantan viendo gallo Miguel En un mismo gallinero No cantan viendo gallo Miguel En un mismo gallinero Y la venganza sale a la cara Viejo Miguel En un día En un día Parte 2 Que el apego de todo el brunch Elnorme En un mismo galle Que el ele Que el motor Y la venganza sale Entonces acos Quinta Una Que el Ahora que vivo con ella, que ya formamos un hogar Vienes tú con el problema, pa' molestarme la paciencia Miguel Deja los santos en paz Yo no soy hombre cobarde, ni me acomplejo por tu vicio Pero si destruyes mi nido, por mi honor voy a la cárcel Miguel Te lo juro como amigo, ay déjate de vaina Miguel Que tengo una niña con ella, déjame ver el trigo crecer Yo llevo la niña a la escuela, ella me sabe comprender No te metas Miguel, problema Cantando, 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 me muero por ella Cantando, 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 cantando te diré No cantan viendo gallo Miguel, en un mismo gallinero No cantan viendo gallo Miguel, en un mismo gallinero Cantando, 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 me muero por ella Cantando, cantando te diré No cantando, 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 cantando Oiga me otra botella, que apenas me la ponga Yo te pago todo Oiga me cantinero, traeme otra botella Que apenas me la ponga, yo te pago todo Y pomme un disco bueno, que es por ella hembra Que me encuentro yendo, si me dejo solo Y ponme un disco bueno que es por esa hembra Que me encuentro viendo si me dejo solo Con dolor y angustia yo me tomo el trago Y en el bol de la copa estoy viendo su imagen Con dolor y angustia yo me tomo el trago Y en el bol de la copa estoy viendo su imagen Esa mujer a mi como que me ha embrujado Y al mirar su retrato pareciera amarme Esa mujer a mi como que me ha embrujado Y al mirar su retrato pareciera amarme Música Oiga, Marcos Matías y William Nostella, mis amigos Si pa' lejanas tierras ya pensé marcharme Tal vez por otro rumbo si logré olvidarla Música Si pa' lejanas tierras ya pensé marcharme Tal vez por otro rumbo si logré olvidarla Lo único que yo siento es a mi pobre madre Porque ella al verme ir se queda angustiada Lo único que yo siento es a mi pobre madre Porque ella al verme ir se queda angustiada Ay, se quedará angustiada Porque al verme irá a su hijo Ay, por una mujer mala Ay, que nunca lo ha querido Ay, se quedará angustiada Ahí se quedará angustiada Porque al verme irá a su hijo Ay, por una mujer mala Ay, que nunca lo ha querido Ay, se quedará angustiada Porque al verme irá a su hijo Ay, por una mujer mala Ay, que nunca lo ha querido Ay, se quedará Ay, se quedará Ay, se quedará Ay, se quedará El burro de mi compadre se muere de puro flaco El burro de mi compadre se muere de puro flaco El bolero está contento y entona su lindo canto El bolero está contento y entona su lindo canto Canta, golero, canta, canta en la madrugada Hay una vieja leyenda que nunca de moda pasa Cosas que nunca se han visto, el bolero y la hierba santa Cosas que nunca se han visto, el bolero y la hierba santa Canta, golero, canta, canta en la madrugada 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 Canta, golero, canta en la madrugada Canta, golero, canta en la madrugada Gracias por ver el video.